22 de enero, trigos. A mitad de campaña de fin a muchos se habló del lanzamiento global y la aprobación del trigo genéticamente modificado Bioseres HB4. Si bien hoy todavía están ensayándose para ver qué ocurre, sobre todo con los mercados, ya existen algunos datos arrojados de la última cosecha. Para conocer cuáles fueron los resultados de los rindes y la calidad de los ensayos realizados en nuestra zona, puntualmente en Coronel Falcón, Coronel Pringel Sur, en un año climáticamente inmejorable para los trigos de nuestra zona, dialogamos con el Dr. Guillermo Irastorza. Yo creo que tenemos que tener un poquito de cuidado, en esta zona particularmente. Luego de algunas pruebas que hicimos, pienso que no nos equivocamos. Hace un tiempo atrás, en enero, hablaba sobre levantar el pie del acelerador. Todo el trigo de ese año de descanso explotó, indicó Irastorza al referirse al sistema que utilizan, intercalando potreros que descansan de un año a otro. Y agregó, fueron trigos arriba de los 3.500 kilos, hablando netamente de Falcón. Cuando a esos trigos les hice una fertilización, ese rinde aumentó 150 diagonal 200 kilos. Entonces, cuando miramos la diferencia en la fertilización respecto a los costos, nos está dando que generó entre 18 y 20 dólares más. Pero si a esos 18 o 20 dólares le ponemos el costo financiero de la inversión, más el pago del impuesto a las ganancias, que se paga anticipado, en realidad nos queda el bolsillo vacío. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Todo lo que nosotros hacemos acerca de esto no lo pensamos fertilizar más. Esto es para que el Estado se siga enterando que uno va a tratar de hacer menos insumos y cosechar menos en el volumen total, aunque por hectárea y en el bolsillo nos va a quedar más plata. Si en enero del año pasado no me escuchaban, ahora lo mínimo que pueden hacer es escucharnos. Creo que tenemos que pensar un poquitito en eso. Uno de los grandes problemas en Argentina es la voracidad impositiva. Quizás la fertilización y los impuestos deberían ir de la mano para que quien fertiliza tenga un reconocimiento. Todo lo que pasa en el país con los paros del sector y demás se llama junta nacional de granos porque lo que necesitan ellos es más plata y no saben cómo sacarla. Entonces, como lo ven tan fácil creen que haciendo esta junta todo el cereal será de ellos y lo va a poder manejar, pero siguen yendo por el camino equivocado. Creo que dentro del mismo gobierno hay gente que opina lo contrario y pienso que ellos son las fuerzas que están frenando esto. El tema es la voracidad que tienen, necesitan más plata, no les alcanza. Siempre digo que todo lo que la cosecha argentina da en bruto alcanza para las medialunas de Alberto Fernández de esta mañana. No fue el mejor año para evaluar un trigo resistente a sequías. La cosecha fue buena. Dorrego en general no tuvo una cosecha excepcional, tuvo una cosecha buena y eso se dio porque en octubre en esta zona faltó el agua. En proporción, nosotros tuvimos mejor cosecha al lado de Bahía que en Dorrego. La falta de agua hizo que los trigos no macoyen. En tanto, el agua de noviembre hizo unas espigas espectaculares y eso fue lo que dio el rinde. Los trigos que venían sobre tierras fértiles dieron muchísimo, los que no dieron poco, y los que estaban sucios se multiplicaron en contra. O sea, hubo trigos de 1200 kilos y hubo trigos de 5000 kilos. En el caso del HB4 se manifestó su diferencia. Nosotros pusimos dos trigos al lado del HB4, en las mismas condiciones. Con respecto a uno de ellos, proveniente del mismo semillero, el HB4 dio el 100% más. En tanto, comparado con el otro trigo, que era proveniente de un criadero de la zona, el HB4 dio el 40% más. En conclusión, el HB4 se manifestó. Lo que pasa es que la prueba en sí para mí todavía no está bien hecha porque no se hizo sobre la misma base genética del trigo. Este año se va a hacer esa prueba. En mi caso, nunca había visto arriba de los toscales 1900 kilos de trigo y eso me demuestra que el HB4 dio todo lo que tenía que dar. Creo que mejora lo peor que es lo que todos los productores estamos buscando. Entonces, esto ayudará a agrandar la frontera productiva porque ayuda a llegar en lugares que antes eran impensados. Tenemos que pensar un poco los dirigentes y los políticos porque antes se podía cosechar en lugares y ahora no. Quizás el clima le cayó mejor a la cebada. Sí, las cebadas tuvieron muy buenos rindes. En el campo que tenemos al lado de Bahía la cebada le sacó mil kilos al trigo, pero esto me indica que el trigo también anduvo muy bien. Además, la cebada se recontrapasó de proteína. Todos estos últimos días se está hablando mucho sobre educación. Por suerte, aparentemente el gobierno tiene la idea de que comiencen las clases. En Coronel Dorrego, a través de CARVAP, se está trabajando con una encuesta. ¿Cómo marcha este trabajo? Venimos muy bien. Esa encuesta se realizó en las ocho zonas de CARVAP, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, y la contestaron mil personas. Un número muy importante por eso estamos muy contentos con esto. En esas encuestas se vio la gran cantidad de gente que colabora de alguna forma en el sistema educativo. Estamos divididos en cuatro grupos donde cada uno tiene una función destinada. Creo que muy pronto vamos a tener algunos resultados que serán informados primeramente a quienes fueron encuestados. Sobre el tema de las clases pienso que es una barbaridad que los chicos todavía no puedan ir a las escuelas. Ahora se está hablando que vuelven en febrero, pero todavía la batalla no está ganada. Espero que los sindicalistas no le tuerzan el brazo al gobierno y podamos comenzar con las clases.